Amigos, hoy estamos con Oleksiy Yotkidash y vamos a hablar del tema de Crimea, la península de Crimea. Oleksiy es un historiador ucraniano y especialista en política de Latinoamérica, ¿es verdad? Sí, es así. Y además soy de Crimea, de la región de la que vamos a hablar. Soy de Sebastopol, la ciudad más grande y más importante de Crimea. Ok, bueno, vamos a dar un poco de contexto de Crimea. Especialmente interesa, bueno, en Crimea hablan ruso, que sí hay discriminación por el idioma en Crimea y también, bueno, historia de esta península, ¿no? Sí, claro. Vamos a contarles todo lo que pasaba, pasa y pasará ahí. Porque actualmente, les queremos recordar, Crimea es ocupada por las tropas rusas desde hace ocho años. Sí, entonces, yo creo que aquí primero tenemos que poner un detalle muy importante. Es que mucha gente puede decir que allí en Crimea viven muchos rusos étnicos, ahí vive la gente que habla ruso, mucha gente de ruso parlante. Pero lo que necesitamos tener claro y lo que necesitamos recordar es que la Unión Soviética en 1975 firmó el Tratado de Helsinki, según el cual está prohibido cambiar las fronteras de los países en Europa, en el mundo, con fuerzas armadas, con guerra. Rusia se pronuncia, se proclama como el país suceder de la Unión Soviética. Y entonces, ese Tratado de Helsinki de 1975 también aplica para la Federación Rusa moderna. Es número uno. En 1994, Rusia, Ucrania, el Reino Unido y los Estados Unidos firmaron un Tratado de Budapest, según el cual Ucrania cedó sus armas nucleares y Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos son los países que garantizan la seguridad y integridad territorial de Ucrania. Número dos. Número tres. En 1997, Rusia y Ucrania firmaron un Tratado Bilateral de Amistad, donde Rusia oficialmente reconoció que no tiene ningunas pretensiones territoriales a Ucrania y que reconoce Ucrania con su territorio que tenía Ucrania en 1997, incluso con Crimea. Estas tres partes son claves para entender que Rusia hizo un crimen y que violó muchísimos documentos internacionales que ella misma firmó y que ella misma reconocía cuando ocupó Crimea. Segunda parte es que, como he dicho, mucha gente podría decir que ahí en Crimea viven muchos rusos y mucha gente que habla ruso, que no son rusos, por ejemplo, ucranianos que hablan ruso o tártaros que hablan ruso incluso, pero eso no contradice al hecho que Rusia ocupó Crimea. Es decir, utilizó sus fuerzas armadas para lograr el control del territorio de toda la península. Y eso hicieron, obviamente. Eso reconocieron ya muchas veces que utilizaron sus fuerzas armadas. El mismo presidente Putin en una entrevista lo dijo. Por ejemplo, hicieron una medalla militar que, por cierto, tiene la fecha de ocupación, el 20 de febrero de 2014. Y entonces de estos hechos dicen que misma Rusia reconoce que utilizaron sus fuerzas armadas para lograr el control. Entonces, según el derecho internacional, es la ocupación clasísima, clásica. A menudo se dice que Rusia anexó Crimea. Bueno, ese término legal no es muy cierto. El término legal más apropiado sería intento de anexo o ocupación. Estos dos, o intento de anexo o la ocupación, son más viables y más ciertos. Además, Putin primero decía, no, no hay ningún ejército ruso en Crimea. Eso es lo que decía, ¿verdad? Cuando empezó todo. Cuando empezó la ocupación. O sea, ¿se pierden en sus propios términos o lo que están diciendo? Porque luego lo cambian y resulta que ya existe la medalla, etcétera. Sí, ya conocemos que Rusia es un país de mentiras y Putin decía que no hay tropas rusas en Crimea y mintió. Putin decía que no quiere cambiar la constitución y mintió. Putin decía que no tiene pretensiones territoriales a Ucrania y mintió, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, todo lo que dicen los rusos o la propaganda rusa o los políticos rusos solamente son excusas falsas para decir que somos buenos y no somos malos. Un poco de contexto de banderas, porque me gustaron las últimas historias en Instagram que publicaste sobre, bueno, las recientes historias sobre las banderas, diferentes banderas que tiene Ucrania, además de la principal y también pues de Crimea, que tiene los mismos colores que Ucrania. Bueno, sí, para que la gente latinoamericana o en general hispanohablante entienda, en Crimea la situación es así. Cerca de 30% de la población, bueno, quizá hasta 40% de la población es de procedencia étnica rusa. Cerca de 30%. Cerca de 30% de la población es de Ucrania. Más o menos las proporciones son así. El problema es que el último censo de población en Crimea fue en 2001, hace 20 años, y por ahora no tenemos como la situación más, digamos, más clara, las cifras más precisas. Sí, 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 sí. Pero los tártaros de Crimea son llamados así. Los tártaros de Crimea es el pueblo originario de esa zona y es el pueblo originario, uno de los pueblos originarios de Ucrania. Es decir, son, por ejemplo, como los mayas en México o son, por ejemplo, como los incas en Perú. Son como los quechuas, como los daimaras en todos los países americanos, como son como la población indígena, sí, original de esos países. Los tártaros de Crimea provienen más o menos del siglo XIII. Eran como las tribus de los nómados que llegaron hasta Crimea y ahí empezaron a vivir y vivían durante ocho siglos, desde el siglo XIII hasta más o menos hasta el siglo XIX. Al final, a finales del siglo XVIII, el imperio ruso ocupó el canato de Crimea. Los tártaros de Crimea crearon su estado, el canato de Crimea, y ahí vivían felices hasta la llegada de Rusia. Cuando el imperio ruso ocupó por primera vez Crimea, el canato de Crimea, muchos tártaros huyeron a Turquía porque no querían aguantar las represiones que aún el imperio ruso ponía. ¿Qué represiones eran en aquel entonces, en el siglo XIX? Bueno, en general, las limitaciones en su religión, porque la mayoría de los tártaros son musulmanes, también las restricciones de su lengua, porque no tenía, por ejemplo, ni periódicos, ni escuelas, ni nada, y todo estaba bastante prohibido. Por cierto, la misma situación que tenemos con el ucraniano y con los ucranianos, porque en el siglo XIX el imperio ruso oficialmente prohibía la lengua ucraniana. En 1863 y en 1876 publicaron dos documentos que prohibían, primero, imprimir la literatura en el ucraniano, y segundo, es que llevar esa literatura en el ucraniano desde otros países. Entonces, lo mismo pasaba con los tártaros. Durante la Revolución Rusa, 1917-1921, durante ese periodo, en Crimea, tártaros de Crimea, crearon su República Independiente, República Popular de Crimea. Pero los comunistas ocuparon otra vez Crimea y mataron a todos los líderes del movimiento tártaro. Y eso, también tenemos historia muy parecida con ucranianos, porque ucranianos también crearon su República, su Estado, gracias al tamaño y gracias a la población que tiene Ucrania como más, resistimos más que los tártaros de Crimea, pero finalmente, ellos, como nosotros, éramos ocupados por los comunistas. Y lo que finaliza un poco esa historia es la deportación, en 1944, los tártaros de Crimea, bueno, la deportación de Crimea hacia Asia Central, hacia Uzbekistán, hacia Kazajistán y otros países de Asia Central. ¿Por qué lo hicieron? Porque oficialmente anunciaron que los tártaros son traidores de patria soviética y que colaboraban con los nazistas, entonces, no merecen vivir en Crimea y les vamos a enviar a Asia Central. Durante ese acontecimiento, deportaron cerca de 300.000 tártaros que vivían en aquel entonces en Crimea. Lo que es más interesante es que en los años 20 y 30, bueno, en los años 20, había un proceso en la Unión Soviética que se llamaba raización. Raización, es difícil traducir el español ese término, pero eso quiere decir que en diferentes regiones de la Unión Soviética, como Ucrania, como Crimea, donde había pueblos originarios, como los ucranianos o los tártaros de Crimea, el gobierno soviético desarrollaba cultura ucraniana y cultura tártara o cultura belarusa o cultura uzbeca o cualquier otra cultura. Y después, en los años 30, Stalin utilizó ese desarrollo para identificar las élites nacionales de los ucranianos, de los belarusos, de los tártaros, y después matar, fusilar o encarcelar a todos ellos. Y eso, otra vez, muestra el absurdo que tenían en la época soviética en los años 20, en el desarrollo de la cultura tártara. En 1944, deportación, traidores y colaboraron con nazis. Lo hicieron, la deportación, no solamente de los tártaros de Crimea, sino también de cerca de 20 otros pueblos y naciones. Por ejemplo, turcos de Crimea, griegos de Crimea, búlgaros de Crimea y otros muchos, alemanes de Crimea, ucranianos de Crimea. En general, deportaron cerca de 500.000 personas en aquel entonces. Ese acto de deportación de tártaros de Crimea es un acto de genocidio, porque durante esa deportación murieron cerca de 50% de los tártaros. Entonces, tomamos 300.000 tártaros que sacaron, 50% murieron. Entonces, son 150.000 que murieron sin comida, sin agua, por el frío y por el hambre, que murieron durante el camino o que murieron ya al ir, al llegar hasta Uzbekistán, Kazajstán y otros países de Asia Central. Y desde ahí, los tártaros vivían en Asia Central hasta 1991, hasta el colapso de la Unión Soviética. En los años 90 empezó el proceso del regreso de los tártaros a Crimea y regresaron. Regresaron cerca de 200.000 tártaros de Crimea, felices, finalmente regresaron a su patria y vivían ahí hasta 2014. Ya en Crimea tienen otra vez cerca de 300.000, 400.000 tártaros de Crimea, lo que muestra que esa deportación causó como un disminuyo muy severo, muy grave de la cantidad de los tártaros, porque hace 70, 80 años eran 300.000 y ahora son también 300.000, porque unos murieron, otros no regresaron de Asia Central, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que después de la ocupación, Rusia dijo, bueno, vamos a desarrollar en Crimea el ucraniano, el tártaro, el ruso y todos van a ser felices. Pusieron la constitución de República de Crimea, como lo llaman, y todo está bien. Pero, como muestra la realidad, siempre Rusia mentía y mientras esta vez también. Y la realidad es muy lejos de lo que dicen. Lo que de verdad sucede es que en Crimea ahora no hay ninguna escuela con lengua tártara. Es decir, en esa zona vive un pueblo originario, por ejemplo, como los mayas en México, como he dicho, y no tienen absolutamente ninguna posibilidad para aprender su idioma. Antes de la ocupación en Crimea existía cerca de 20, 25 escuelas en diferentes regiones de Crimea que los tártaros de Crimea ellos mismos crearon para sí mismos en los pueblos, en las ciudades. Ahora no hay ninguna escuela. Casi lo mismo pasa con Ucrania, ¿no? Es decir, antes de la ocupación en Crimea había muchas escuelas ucranianas y ahora no hay ninguna. Y es la realidad que ahora tiene Crimea y tiene la gente que vive en Crimea. El guión es parecido, siempre es lo mismo, ¿no? O matamos gente que no quiere ser, o rusificamos, digamos, la gente que vive en estas tierras, en ciertas tierras que ocupan, o matamos o los deportamos para otros lados. O sea, quieren repoblar con la gente ruso hablante para luego decir que, bueno, esto es territorio ruso y tenemos que defender la gente ruso hablante. Sí, eso es lo que pasa. En general, la población de Crimea en 2014, en el momento de la ocupación, era cerca de 2 millones de la gente. Ahora son cerca de las 3 millones. Y tenemos una enigma de dónde llegó un millón, llegó de Rusia. La población de Crimea aumentó, sí, 50%, hasta 3 millones de personas. Llegaron principalmente a las ciudades de Sebastopol, es la base naval, la ciudad como más importante de Crimea, y a Sinferopol, que es la capital, digamos, la capital de República de Crimea, la segunda ciudad más importante de Crimea. Y ahora, claro, que nadie en Crimea habla ucraniano y nadie en Crimea habla tártaro, porque muchísimos tártaros de Crimea y muchísimos ucranianos salieron de la ocupación, como yo, por ejemplo. Y entonces llegaron, llevaron su millón de rusos y, claro, que van a decir que ahora todo el mundo en Crimea habla ruso, entonces no hay que ver con los ucranianos y con los tártaros de Crimea. Y lo que pasa también es que los tártaros de Crimea tenían su parlamento nacional. Ese parlamento se llama Medjlis, una palabra bastante difícil, Medjlis, pero Rusia en 2014 oficialmente prohibió esa organización y llamó a esa organización a una organización terrorista. Y lo que pasa es que la ONU, en su resolución de Asamblea General, ha dicho que es la represión obvia política por parte de Rusia y Rusia no tiene que hacer ninguna represión a ese parlamento nacional de los tártaros. Y ese parlamento tenía como su bandera oficial, la bandera que yo he mostrado en mi cuenta de Instagram y donde yo conté la historia de esa bandera. Es la bandera histórica de los tártaros que utilizaban durante esos siglos, durante la revolución, cuando crearon su república popular, etc. Y esa bandera tiene muchos significados, como hay muchas versiones, como interpretar esa bandera. El significado principal es que el símbolo que tienen, parece a la letra T latina, es el símbolo del linaje que gobernaba Crimea, el linaje de los canes de Crimea que gobernaban en el canato de Crimea. Y pusieron ese símbolo, ese símbolo del linaje que gobernaba en esa zona y pusieron un llanzo azul y así hicieron su bandera. Ahora esa bandera está prohibida en Rusia. Y si usted muestra esa bandera en Rusia, bueno, en Crimea, usted va a tener problemas con policía enseguida y por lo menos va a tener dos semanas de cárcel. ¿Cómo para ti fue crecer en Crimea? ¿Naciste ahí también? Sí, yo nací y crecí en Crimea completamente, en Sebastopol, como he dicho. Bueno, en general yo crecí sin pensar en temas políticos, sin pensar en mi entorno. Crecí como cualquier infante, cualquier niño, jugando al fútbol y, no sé, dibujando, jugando al compu, jugando con mis compañeros, etc. Pero lo que entendía ya cuando tenía como 16, 17 años, entendía que más o menos vivimos en la región muy rucificada, porque muy pocos profesores hablaban ucraniano, porque teníamos muy pocas tradiciones ucranianas. Y en general, Sebastopol, hay que también aclarar otra cosa. Sebastopol, la ciudad como principal de Crimea, como he dicho, y la base naval, es una cosa y Crimea es otra cosa. Es decir, Sebastopol hasta 1995 era la ciudad cerrada. Allí solamente vivían los oficiales y los soldados de la Armada Soviética. La Armada Soviética, como el ejército soviético, fue, digamos, diseñado por la gente de toda la Unión Soviética. Y fue una máquina de rucificación del pueblo soviético, porque la Unión Soviética tenía 15 repúblicas. Letonia, Latvia, Estonia, Ucrania, Belarus, Rusia, Uzbekistán. ¿Cómo rucificar a toda esa gente? Por ejército. Sacaban a los hombres de 20 años, servían en el ejército soviético dos años, se comunicaban entre sí, y después salían como los ciudadanos soviéticos. Entonces, en Sebastopol solamente vivían los marineros o los soldados de la Armada Soviética. Y por eso, Sebastopol es mucho más rucificado que otras partes de Crimea. En Crimea, hemos visto, en 2014, el 26 de febrero, por ejemplo, los enfrentamientos en Sinferopol, la capital de Crimea, no de Sebastopol, pero de Crimea de la República, los enfrentamientos entre los partidarios de Ucrania y los partidarios de Rusia. Y los tártaros mostraron la posición pro-ucraniana muy fuerte. Los tártaros, junto con los rusos, tenían enfrentamientos con los rusos en Sinferopol, y ese enfrentamiento era, digamos, 50-50. Entonces, como había un empate, pero las tropas rusas decidieron ese empate. Eso dice que Crimea no es la región 100% rusa. Eso dice que la gente no aceptó la ocupación sin ninguna palabra. Y sí, en Sebastopol, sí, hay que reconocer que casi no había ninguna resistencia a la ocupación, porque es la ciudad mucho más rucificada, mucho más pro-rusa. Yo creo que es la ciudad más pro-rusa del mundo, obviamente, porque es más pro-rusa que Moscú, que es en San Petersburgo. Pero en Crimea, en Sinferopol, en Kerch, en Feodosia, en Neupatoria, son los nombres de las ciudades en Crimea. Había resistencia, había protestas. Y lo que pasa es que después de eso, Rusia empezó las represiones en Crimea. Muchas organizaciones tártaras, como su parlamento, por ejemplo, eran anunciadas como terroristas, y ya tenemos cerca de 500 presos políticos en Crimea, y en la mayoría son tártaros. También, por ejemplo, tenemos cerca de 100 secuestrados por Rusia, por el servicio de inteligencia rusa, y no sabemos dónde están. Y a unos les encarcelaron por 20, 15, 12, 18 años por ser terroristas. Lo que pasa es que muchas organizaciones que en Ucrania existían de forma legal en Rusia eran ilegales. Y lo que hizo Rusia, cuando llegó a Crimea, todos los que pertenecían a esas organizaciones, por ejemplo, organizaciones nacionales tártaras, anunciaron que son terroristas. Pero es también una violación del derecho internacional, porque no se puede encarcelar a la gente por pertenecer a las organizaciones que en un país era legal y en otro país era ilegal. Pero en Rusia lo hicieron. Y esas represiones muestran que Rusia tiene miedo de tártaros de Crimea, tiene miedo de los ucranianos que hacen la resistencia en Crimea, y son la gente de todo tipo. Puede ser un profesor, puede ser un periodista, puede ser un deportista, no importa. Cualquier persona en Crimea ahora puede ser anunciada como terrorista y puede ser encarcelada. Yo, por lo que hablo ahora y por lo que hablaba durante estas semanas y estos años, yo puedo tener un encarcelamiento de 20, de 50 años, yo creo. Y entonces, por eso, yo no regresaré a Crimea después de la guerra, después de desocupación de Crimea o después de la caída del régimen de Putin. Porque a mí me van a encarcelar. Es completamente en serio. Por eso no regresaré. Pero incluso después de la desocupación. Ah, no. Después de desocupación, cuando Crimea será la parte de Ucrania, ningún problema. Voy a regresar el primer día posible. Sí, claro. ¿Tu familia está allá? Sí, mi familia está allá. Y entonces, yo entendí correctamente en la escuela estudiabas en el idioma ruso. ¿Para bueno? Sí, completamente. Y podría decir como un hecho interesante es que cada día, cada año empezábamos el año escolar como con una fiesta. Sí, es la fiesta de conocimientos que en América Latina no tiene, pero en Ucrania y en Rusia tenemos como el inicio del año escolar. Y el último año cuando estábamos en Ucrania, digamos así, el primer de septiembre de 2013, yo era el único alumno de mi escuela que llevaba Veshevanka la ropa nacional ucraniana. El único que estaba en Veshevanka en mi escuela. Es muy fuerte. Hemos ido muchas veces con mi familia a Crimea, bueno, hace mucho, ¿no? Ya la última vez que fui a lo mejor fue en 2007, 2008, por ahí. O no, no puede ser 2010. Sí, eso fue la última vez. Hay muchas espectaculares sobre el famoso regalo que a Ucrania le regalaron Crimea y ahora ellos lo regresan, ¿no? Es un tema muy interesante. Es que primero dicen que sí, lo regalaron. Segundo, es que dicen que lo hizo personalmente Hrushov y tercero, lo que dicen es que lo hizo borracho. Entonces, nuestra rúbrica favorita, destruimos patrañas rusas. Primero, lo regalaron. No es cierto porque Crimea, eso ocurrió en 1954. Crimea, en aquel entonces era la región destruida completamente por la guerra. Pasaron casi 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, pero la economía de Crimea casi era sin ninguna recuperación. Y entonces era más fácil manejar Crimea desde Ucrania y lo que tenían en cuenta es que querían utilizar los trabajadores ucranianos, los campesinos ucranianos, para que como reconstruyan la economía de Crimea. Entonces, era un cuento consciente como un cuento completamente cínico, digamos, y no era ningún regalo. Al mismo tiempo entendían que es la región bastante rusificada y entonces la Ucrania soviética va a tener una región más rusificada en caso de un problema van a tener una región que como va a anclar Ucrania con Rusia de forma más fuerte. Entonces, no era nada un regalo. Segundo, es que lo hizo personalmente Khrushchev. Es una mentira completísima porque el documento que hizo como esa transferencia del territorio, digamos, no tiene la firma de Khrushchev. Tiene la firma de Malingov, quien era en aquel entonces el líder de la Unión Soviética y Khrushchev no tiene nada que ver con ese acontecimiento. tenemos la costumbre de decir que era Khrushchev pero no era Khrushchev y esa decisión fue aprobada por el Parlamento Soviético entonces tampoco era Khrushchev personalmente. Bueno, la tercera parte que era borracho y que podemos dejar porque si no era Khrushchev ya no nos importa si era borracho o no. Por cierto, en 1991 en Ucrania tuvimos un referéndum por el apoyo de la gente ucraniana a la independencia de Ucrania. En ese referéndum la mayoría de Ucrania votó por la independencia de Ucrania y en ese sentido en Crimea tenemos los datos importantes porque en Crimea votaron 58% a favor de la independencia y en Sebastopol como yo he dicho la ciudad más prorusa del mundo votaron cerca de 52, 53 si no me equivoco porcientos de la población a favor de la independencia de Ucrania apoyaron a Ucrania independiente lo que muestra que en general es la región no tan rusificada como a veces Rusia ahora quiere mostrar y eso muestra que en general es la región ucraniana según la ley y según su espíritu. ¿Qué es lo que sucedió? Ya contaste el contexto de hace ocho años que hubo resistencia cuando ocuparon Crimea pero ¿qué es lo que sucedió en más contexto de la revolución ucraniana de Maidán y que aprovecharon de que no tenemos gobierno y ocuparon Crimea? Bueno, lo que pasa es que la gente en Ucrania en muchas partes de Ucrania por influencia cultural y influencia de información que tenía Rusia en aquel entonces en Ucrania en 2014 en 2013 de verdad creía que la revolución en Ucrania no es algo positivo si Rusia activamente desde el inicio de la revolución distribuía ese miedo yo diría miedo frente a esa revolución ucraniana siempre decían que van a llegar nacionalistas ucranianos van a matar todos por ejemplo mis compañeras de clase decían que hemos recibido la información que tres autobuses de la región de los Cárpatos con nazistas ucranianos van a llegar a nuestra ciudad y van a llegar directamente a nuestra escuela para destruir nuestra escuela cuando yo les pregunté y para qué a los nazistas ucranianos destruirán la escuela en Crimea ellos me respondieron no lo sabemos pero sabemos que van a llegar y eso muestra en general cómo era como la situación en ese sentido que la distribución de propaganda rusa era muy activa porque en aquel entonces Rusia dominaba en la televisión y en las redes sociales en Ucrania todo el mundo en Ucrania utilizaba la red social contacte que era dirigida por Rusia y en esa red social ellos organizaban como campañas de información anti-ucranianas y contra la revolución ucraniana después en febrero de 2014 las fuerzas armadas rusas ocuparon el territorio de Crimea y primero lo que hicieron es poner como lograr el control a los medios de comunicación en toda la provincia primero que hacen siempre ahorita lo hicieron en Gersón por lo que he escuchado ya o sea lo primero que hacen es prender como ese yo lo amo yo lo llamo como hipnosis como que lo primero que hacen es eso para empezar a lavar el cerebro y porque la gente mucha gente no cree es que es increíble pensar que la gente que es tan fuerte esto que es tan importante lo que ellos hacen y tan dañino para la gente y es más fácil pensar que los ucranianos se matan solos y que Rusia viene a salvarnos que entender cómo es el lavado de cerebro gracias a la televisión a la propaganda rusa y es increíble que es lo primero que tratan de lograr fuerte sí es la base de su estrategia y esa táctica ellos aprobaron en crimen primero cortaron la televisión ucraniana cortaron las redes sociales ucranianas y lo que hicieron es que crearon el ambiente de miedo ellos siempre en general lo que yo creo que mucha gente latinoamericana entiende la unión soviética y Rusia moderna ellos viven en miedo ellos viven en ambiente de miedo o hacen o buscan un enemigo externo que les quiere enrodear matar destruir y siempre es del occidente o buscan a los enemigos internos unos traidores y que quieren destruir Rusia que trabajan por dinero occidental y entonces la gente que crecía en ese ambiente de miedo en la unión soviética cuando la federación rusa en 2014 puso otra vez ese ambiente de miedo en Crimea la gente creyó fácilmente que van a llegar nazistas ucranianos destruir las escuelas en Sebastopol y la gente creía en eso sin pensar sin analizar sin ningunas críticas y durante un mes lavaban el cerebro a la gente en Crimea y entonces cuando en marzo de 2014 anunciaron el referéndum la gente era muy feliz porque finalmente nos salvaron de nazistas ucranianos de verdad en aquel entonces sentían en Sebastopol por lo menos como esa liberación de miedo y protección del nazismo ucraniano lo que también jugó a favor de Rusia en aquel entonces que en 2014 Rusia parecía un país como más económicamente fuerte más rico más exitoso en comparación con Ucrania pero los años después esto cambiaron yo hice una investigación que mostró que los salarios en Ucrania crecieron cerca cerca 300% desde 2014 hasta 2020 yo hice esa investigación hasta 2020 y en Rusia los salarios no cambiaron nada durante ese tiempo Ucrania de verdad en 2014 tenía el salario cerca de 200 dólares y en Rusia el salario medio era cerca de 400 dólares ahora la situación es al revés Ucrania tiene cerca de 450 480 dólares del salario en Rusia cuántos dólares tienen ya ahora no lo sé porque cambió el tipo de interés pero con el tipo de interés que tenían antes de empezar otra ola de guerra con Ucrania yo creo que tenían el salario cerca de 400 dólares más o menos en Crimea lo comparaba con Crimea además no invierten dinero en las ciudades así como en Donbass Donetsk Lugansk ahí no no invierten dinero Rusia no invierte porque antes era bueno después de la Eurocopa de 2012 Donetsk era una ciudad súper rica de Ucrania y pero pues ahora todo cambió y ya no hay nada o sea bueno ahora es todavía peor porque está todo destruido sí y eso muestra otra vez el cinismo y la el cinismo y en general la mentira y hipocracia con la cual actúa Rusia porque en Crimea inviertan mucho Crimea es la joya del imperio colonial ruso es la joya obra maestra es la perla es el juego favorito de Putin y ahí hacen todo y la región de Donbass que ellos dijeron que tenemos también que proteger porque tiene población ruso parlante destruyeron completamente Irina ha dicho que sí después de Eurocopa de 2012 Donetsk era la ciudad yo creo que más próspera de Ucrania una de las más prósperas súper limpia súper moderna súper construida reconstruida perfecta y ahora está abandonada completamente por ejemplo yo tengo muchos amigos de ahí que viven o vivían o sus padres iban ahí y en un un ejemplo muy claro el estadio de Donbass Arena el estadio más grande de Europa Oriental ahora ahí en el estadio crece hierba mala crecen árboles en ese estadio no fue en general no está en uso y en 2012 aceptaba recibía la Eurocopa y jugaba equipos jugaban equipos de toda la Europa entonces en ese sentido Rusia otra vez muestra que Crimea bueno aquí invertimos en Donetsk en Lugansk no completamente no y al revés empeoramos la situación porque ellos lo que necesitan para lo que necesitan ese territorio es para llegar por tierra a Crimea es más bien punto estratégico de territorio ¿no? bueno es una de las teorías por qué lanzaron ese ofensivo yo creo que en general tenían como su plan un plan llamado Nueva Rusia que era cortar de Ucrania las partes del sur y del este cortar a Ucrania el acceso al mar y vieron que en general el pueblo en estas ciudades en Odessa en Nukolaev en Gerson en Zepozy que eran las partes de esa Nueva Rusia si traducimos que la gente ahí resistía que pensaban que van a mostrar un sentimiento positivo hacia Rusia pero no lo hicieron y la gente resistía y entonces solamente en Donbass porque es la parte más cercana hacia Rusia ahí pudieron penetrar los grupos de sabotaje de diversión separatistas en el inicio del conflicto solamente ahí pudieron lanzar esas repúblicas separatistas en otras regiones no porque la gente resistía y entonces no tenían claro qué hacer con esas repúblicas y decidieron dejarlas así para influir a Ucrania y lo que querían todos los años y lo que decían abiertamente que quieren que sean la parte de federación ucraniana y que puedan influir a la política exterior de Ucrania algo más que quieras agregar sobre la situación de Crimea y cuál bueno el futuro ya sabemos todas las tierras van a regresar a Ucrania y vamos a recuperar nuestras fronteras pero algo que quieras agregar bueno yo diría que es la situación como muy complicada y en general para Rusia Crimea era y es como un sueño inalcanzable es decir siempre querían controlar ese territorio y cuando en el siglo XV en el siglo XVI XVII luchaban con Canato de Crimea ya tenían tanto tanto deseo de controlar ese territorio y tanto odio hacia los tártaros de Crimea que para ellos es la guerra de muerte o mueren los tártaros o Rusia se va de Crimea y lo que pasa aquí ahora es que están matando están destruyendo el pueblo tártaro y los ucranianos incluso la situación con Ucrania es bastante parecida porque para Ucrania también es la guerra de muerte y es la guerra de sobreviviencia porque Rusia en la versión moderna que tenemos ahora no acepta nada nada lo que no sea pro-ruso entonces no tenemos muchas opciones es cierto sí ¿en qué año dijiste que saliste de Crimea en 2014? 2014 sí yo terminé de estudiar en la escuela y yo me fui aquí para ingresarme a la universidad entonces era como el tiempo perfecto para salir de ahí bueno esperemos que ya pronto como dicen circulan en nuestras en internet ucraniano de que en este verano todos iremos a Crimea de vacaciones eso esperamos y eso rezamos bueno muchas gracias y Slava Ucrania muchas gracias hasta luego amigos nos